Amor mío Amor mío No volveré, no volveré, no volveré No queré recordar, no queré recordar No volveré, no volveré, no volveré No queré recordar, no queré recordar Amor mío, amor mío, por favor, no me lo sé Yo me estaría, ven a tener Amor mío, amor mío, amor mío, amor, no me lo sé Yo me estaría, ven a tener Vuelve No volveré, no volveré No volveré No quiero recordar No creo recordar Vuelve No volveré, no volveré ¡Suscríbete al canal!